Y llega Balmaceda Audiovisual 2011, festival que Balmaceda Arte Joven retoma a partir de este martes 13 de diciembre, el que contará con variados estrenos cinematográficos, conversaciones con destacados actores nacionales, además de un ciclo de talleres gratuitos, entre los que se encuentran taller de stop motion y taller de efectos especiales para cine. Para obtener más información sobre todas las actividades que se realizarán en el festival, visita el sitio www.balmacedaartejoven.cl Para el miércoles 14 de diciembre podremos disfrutar de una de las más prestigiosas cantantes líricas nacionales, ya que se realizará el concierto de la destacada soprano Verónica Villarroel. El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Independencia a partir de las 20 horas, y contará con la participación del tenor Pedro Espinosa y la soprano Maribel Villarroel, además de una orquesta de cámara y coro dirigidos por el ruso Denis Kolobov. Para no perderse los próximos encuentros del ciclo de poesía titulado Tradición en trayecto, organizado por los poetas Ramón Orostegui y Aldo González. Todas las jornadas se desarrollan en la Sala de Conferencias y Exposiciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción a las 19.30 horas, contando con fechas en diciembre los días 9 y 16, y en enero los días 13 y 20. La entrada para estos encuentros es liberada. Para cerrar el año 2011, la Orquesta Sinfónica, junto al coro de la Universidad de Concepción, deleitarán al público con cuatro presentaciones gratuitas del tradicional concierto de Navidad. Las comunas de Chillán, Concepción, Coelmo y Los Ángeles tendrán la oportunidad de disfrutar de un especial repertorio que incluye las obras fanfarrias de Navidad, Greensleeves, The Night Before Christmas, Fantasías de Navidad, temas favoritos de Leroy Anderson y There's Christmas in the Year. La dirección general de los conciertos estará a cargo del maestro chileno Pablo Alvarado, galardonado con el Premio a la Crítica del Círculo de Críticos de Arte. Para obtener información sobre cada uno de los conciertos, visita el sitio web www.corcudec.cl Una particular iniciativa se llevará a cabo este sábado 17 de diciembre, ya que se realizará la primera Gran Feria del Trueque Concepción 2011, en la que se podrán intercambiar variados artículos desde libros, instrumentos musicales, artesanías, manualidades, películas, ropa y zapatillas. También se podrán intercambiar servicios, como terapias alternativas, clases de inglés, música, canto, salsa, arte, teatro, etc. Para todos los interesados en asistir y participar de la feria, podrán hacerlo a partir del mediodía y hasta las 18 horas, en Parque Ecuador al frente de la Biblioteca Municipal de Concepción. Y también a partir del 17 de diciembre, regresa una de las tradiciones de fin de año en nuestra ciudad. Se trata de Manufactura Feria de Arte, que en esta ocasión congrega a 44 feriantes, como Carmen Díez, María José Mendoza y Gloria Mendiburo, en una heterogénea oferta de arte, diseño y actividades. Están todos invitados para el sábado 17, comienza la feria, tenemos una inauguración a las 7 de la tarde. Esta es la séptima versión, se realizará en Artistas de la Cero, en O'Higgins 12.55, es hasta el 23, así que pueden ir a hacer los regalitos, vamos a tener de todo. Este año nos llegó más que nunca, muchas, muchas postulaciones, y reunimos finalmente a más de 45 expositorias. Se selecciona más que nada por la calidad de los trabajos, por la propuesta novedosa y original, así que tenemos propuestas súper nuevas, que no se habían visto en otras versiones de la feria. Como hace varios años, la feria ya cuenta con una programación, además de la exposición y venta. Este año tendremos además una degustación de productos como regionales, tenemos música, algunos talleres pequeños. Bueno, nos pueden buscar en Facebook, Manufactura Feria de Arte, tenemos una página web, manufacturiaceriadearte.cl y tenemos el mail, feriadeartemanufactura.gmail.com En la Galería Arte Contemporáneo de Janet Osses, aún podemos reencontrarnos con el siempre cuidado pincel de Mario Sánchez, con su muestra Pajarístico, que nos espera al interior de la Galería Olivieri, frente a la Plaza de Independencia.